Corazón de Don Juan 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 Y en España, Juan Vicente Solano Vamos compañeros, el futuro va a estar con el campo abierto Con el campo abierto Elante de la novena, el negrín Tumaca y Álvaro Rodríguez y Cervantino Yo sé que soy un loco y es verdad Pero soy responsable siempre en mi casa y cumplo con mis cosas Pero la vida es corta y hay que saber bloquear Quiero que sea la misma como ayer Si es que tú no eres vieja, vente conmigo y la pasamos sabroso Nos besamos sabrosos y así es que debe ser Si es que yo soy loco y mi vida es loca y vamos a gozar mi vida Ay vení mi loca que tanto loco gocemos esta vida Si tú me conociste así, brincando, gozando, bailando ¿Cómo es posible que ahora critiquen porque yo me los pego? Yo soy el hombre que siempre tiene sus ganas de vivir Yo soy el hombre que siempre tiene sus ganas de vivir Si es que yo soy caixa y mi vida es loca y vamos a gozar mi vida Ay vení mi loca que tanto loco gocemos esta vida Y el heroica con el heroico, el ruiz Y el eterno compañero de Barranquilla es ¡Aquí Guerrero! ¡Aquí Guerrero!